¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! En los exteriores realizaban un plantón los representantes de la industria audiovisual, que se declararon en emergencia. ¡Aquí sí se produce! Los asambleístas mientras tanto debatían en el interior de la comisión el veto presidencial a la ley de comunicación. La sesión inició con un pedido de respeto. Rechazó totalmente las presiones vertidas por el secretario de comunicación, donde manifiesta que esta comisión en la asamblea ha tardado cerca de un año. Yo creo que es una falta de respeto que el secretario de comunicación de la presidencia se exprese de esa forma ante una comisión que ha trabajado para entregarles un texto, un documento a todos los ecuatorianos. En varios puntos se allanaron a la objeción parcial del Ejecutivo. Sin embargo, en otros se ratificaron en su texto. Es el caso del artículo 98. Seis votos de los asambleístas de la comisión decidieron que no se derogue el texto de esta normativa. Hay que defender a la producción y a incentivar a la producción nacional. No está acorde a los derechos que tienen los ecuatorianos en cuanto a este ámbito de la comunicación ni de la producción, especialmente de audiovisuales. Por lo tanto, estoy en contra de la objeción del presidente. El tema de eliminar el artículo 98 iba en contra de nuestra propia constitución. La industria audiovisual es una industria en crecimiento, que genera millones de dólares en beneficio de nuestro país y además genera muchas fuentes de empleo. Es decir, el veto eliminaba el artículo 98 que dice La publicidad que se difunde en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales o extranjeras, residentes en el Ecuador o producida en el exterior por personas ecuatorianas residentes en el exterior. Entre otros puntos, según las asociaciones, esto anulaba la protección de la industria audiovisual nacional. Nosotros lo que hemos exigido es una rectificación por parte del Presidencia, por parte del Secretario de Comunicación, en cuanto a lo que se ha actuado en el momento, que es el veto presidencial. El sector de la producción nacional de publicidad ha facturado en los últimos cuatro años 100 millones de dólares. Sería esa la pérdida, una pérdida a nivel de desempleo y una pérdida a nivel de cierre de empresas. Una vez que la Comisión aprobó la no eliminación del artículo, ahora esperan que se corrige en el texto una modificación que hizo la Asamblea del mismo artículo, abriendo opciones de producción y eliminando la figura de las personas jurídicas ecuatorianas. Los productores audiovisuales explicaron que tuvieron afectación desde la llegada del veto con la intención de eliminar el artículo 98. A partir del veto presidencial, el primer efecto es que muchos de los contractos que se estaban haciendo para la producción de publicidad se han cerrado. En temas como la conformación del Cordicom, la Comisión se allanó al veto parcial. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.